Encontrarse en los laberintos de la memoria es tan difícil como despertar en la inmensidad del océano. ¿Por qué se usa un arma cuando no sé quién soy? ¿Está Aníbal? ¿Armando? ¿Está Aníbal? Una imagen. Y la memoria comienza a recorrer su laberinto. ¿Cómo te llamas? Mónica. ¿Dónde estás? ¿Qué carajo te pasa, eh? ¿Crees que me maten? No, calicé a Beto Santos. ¿Dónde está? Me llamó de un hotel de Pocahontas. Decía no conocerme. Fui a buscarlo, pero ya había escapado. ¿Se quedó con nuestro dinero? Sí. Resuelve el problema. Dos Reyes, no el 66. Fragil, mantener en un lugar seguro. Encuentren a Beto. ¿Dónde escondiste el dinero? Comisario, Beto no es la persona que usted piensa. ¿Cuál es el plan? Tú serás Marcelo Peralta. ¿Me iré contigo donde fuera? No es la persona que tú pensabas. Mi amor, perdóname. Buenos días, inspector Santos.